¿Qué es el día de la educación técnica? Así que un saludo afectuoso a alumnos, docentes, directivos en el día de hoy. Bueno, hoy estamos cumpliendo con algo que para nosotros era muy importante y ya concretamos una etapa y estamos cerrando el año, que es anunciar la segunda etapa de evaluación en cuanto a la situación de nuestra educación provincial. Tuvimos hace unos meses la primera evaluación a partir de una muestra que se hizo de 40 escuelas, que trabajó el Ministerio de Alicia y pudimos tener rápidamente resultados sumamente interesantes para los trabajadores. Obviamente esa fue la línea de base, a partir de esa foto de cómo recibimos o cómo tomamos la educación, como correspondía, como lo habíamos dicho, a final de año, antes de terminar las clases, pretendíamos hacer una segunda medición, evaluación, que es lo que hoy seguramente Alicia le va a dar por menores, vamos a desarrollar en la próxima semana, que va a ser la segunda evaluación que si bien han sido muy cercanas las dos, la información nos va a servir muchísimo, tampoco tenemos grandes expectativas de que mueva o modifique mucho, digo, al poco tiempo, pero sí es la construcción de este índice, de esta medición, que con vista hacia adelante, hacia el año que viene, va consolidando una información vital en el proceso de toma de decisiones. Desde el Ministerio nuestro, desde Educación, para nosotros esto es central, medular, saber dónde estamos parados, cómo vamos evolucionando. Luego de aquella medición se han implementado, que también Alicia les podrá contar, un montón de acciones variadas en distintas síndoles, apuntando a distintos objetivos, que vamos a medir en esta segunda evaluación, el primer impacto o el impacto preliminar respecto a estas acciones, en cómo fue el comportamiento en cuanto a la mejora de nuestra calidad educativa. Así que para nosotros eso es central, lo seguiremos acompañando desde el Ministerio nuestro a este proceso que lo entendemos, como vuelvo, insisto en esto, central, para poder saber qué decisiones tomar y dónde tomarlas y en qué momento tomarlas, lo primero es la información, esto es lo que nos está dando y agradecemos profundamente esto. Así que Alicia, ya muchísimas gracias y lo dejo con Alicia que les va a contar cómo vamos a desplegar esta segunda etapa o segunda medición este año. Bueno, la primera evaluación, como ustedes recordarán, la hicimos en función de una muestra, en esa construcción de la muestra, el objetivo era que la muestra representara al total de los chicos evaluados y para esto trabajaron Néstor Arellano, quien fue en su momento director de estadística de la provincia, y Álvaro González Villalobos, posiblemente el mejor estadístico que tenga en la República Argentina. La muestra tuvo los resultados que ustedes ya conocen y a partir de eso se trabajó con cada escuela que integraba la muestra para que cada director y también los supervisores vieran cuáles eran los problemas que habían surgido. Esto obviamente establece que las escuelas que estaban en la muestra inicial no son igual que el resto porque con ellas estuvimos trabajando desde que tuvimos los resultados hasta ahora. Con lo cual, la segunda evaluación, nosotros queremos saber cómo les ha ido a estas escuelas que integraban la primera muestra y tomar otra muestra que es representativa del resto de las escuelas que no tuvieron esta relación especial con nosotros. Entonces, la segunda muestra va a ser de 25 escuelas, en total van a ser 28.000 alumnos que van a ser evaluados, nuestro objetivo es que durante el mes de diciembre tengamos los resultados del segundo conjunto de escuelas, aquellas que representan al resto de las escuelas que no han tenido una especial relación con nosotros en estos meses, y durante el mes de enero tengamos todos los resultados disponibles. De tal manera que cuando comiencen las clases en febrero, todos los directores de las escuelas puedan ver la evaluación en todos los detalles que correspondan. Respecto de las acciones que hemos venido haciendo, una se ha centrado especialmente en la lectura, entendiendo que si los niños leen mejor, esto impacta en un mejor resultado en la matemática y en la ciencia simplemente porque pueden leer mejor. La plataforma de lectura se lanzó, vamos a seguir haciendo acciones y hemos lanzado un concurso para todas las escuelas que vamos a seguir durante este mes, pero a partir del primer día de vacaciones vamos a lanzar un concurso en forma conjunta con el Ministerio de Educación que va a terminar, va a empezar el primer día de vacaciones y va a terminar el primer día de clases. Aquellos que lean más durante el verano van a ser premiados, estamos viendo qué premios... Interesantes premios. Interesantes premios vamos a tener. Este es un punto fundamental. Si logramos que todos los niños en San Luis lean fluidamente en el nivel que tienen que estar, esto impacta en el aprendizaje tanto de la matemática como de las ciencias. Simultáneamente a esto estamos pensando en la capacitación durante el mes de febrero sobre la plataforma Khan Academy para lograr que los docentes puedan utilizar esta plataforma tan conocida y tan internacionalmente con tan buenos resultados a partir del principio de las clases del año próximo y seguimos trabajando sobre la plataforma de ciencia. Simultáneamente a esto, como ustedes saben, el plan San Luis 3.0 que tiene como objetivo darle un dispositivo a cada jubilado, un dispositivo a cada policía, a cada maestro y a cada director, va a tener ese dispositivo dos puntos fundamentales para cada docente. Uno va a ser ayudarlo a resolver los problemas administrativos de la escuela. Le llevan el presente, el ausente, el coel, le lleva una serie de trabajos y esto ocasiona que ese tiempo no se pueda disponer para tareas estrictamente pedagógicas. Con este objetivo le vamos a entregar un dispositivo a cada docente y a cada director para que toda la tarea administrativa se haga desde el dispositivo con firma digital usando la nueva CIP 3.0 que vamos a estar emitiendo ya para ese momento. Para probar este sistema que vamos a usar, las 40 escuelas, las 35 escuelas que fueron convocadas en la primera evaluación, aquellas que quisieron están en condiciones de hacer la primera prueba del software que si estamos todos de acuerdo y ellos lo evalúan correctamente, digo, si están de acuerdo en que el software les soluciona el problema, este es el software que va a quedar instalado en cada uno de los dispositivos que se le van a entregar a los maestros. Creemos que con las distintas plataformas para apoyar el aprendizaje de los niños y con plataformas que ayuden a disminuir el trabajo administrativo de la escuela vamos a estar en condiciones de dar una mejor expectativa para los docentes del sistema educativo de salud y esto como consecuencia va a traer un mejoramiento, ayudar al mejoramiento de la calidad educativa. Nosotros queremos saber cuál es el estado de situación, el examen sigue siendo anónimo, es decir, no estamos evaluando al niño, lo que le pedimos a todos los niños es que contesten con su mejor saber y entender porque ellos están contestando por todos los chicos de la provincia, entonces esto es importante, que todos los niños asistan a la escuela ese día y que los niños y los adolescentes contesten lo mejor que se puedan porque en función de esa respuesta estamos tomando decisiones.